¡Me huele a quemado! ¡Hola mozos y mozas! Hoy en Me huele a quemado haremos un fondo de ave. ¿Y eso qué? Pues como un caldo de pollo. Ingredientes para 4 litros de fondo. 125 de cebolla, 125 de puerro, 125 de zanahoria, una ramita de apio, bolas de pimienta, medio kilo de carcasas de pollo, 3 dientes de ajo y 5 litros de agua. Las cantidades las podéis variar según lo que tengáis en casa. Cortamos en paisana las hortalizas. Úsease a cascoporro. Del puerro solo usamos la parte verde y reservamos la blanca más tierna para otras recetas. Ponemos en una olla las hortalizas y los huesos bien lavados y añadimos las hierbas que darán aroma. Vertemos los 5 litros de agua. Es importante que partamos desde agua fría para sacar bien los nutrientes y el sabor. Y no hecha y sal. Lo dejamos cocer de 2 a 3 horas a fuego lento y sin remover para que no se enturbie el caldo. Durante la cocción iremos quitando con una espumadera la espuma que se forma en la superficie. Aunque hoy a nosotros no ha salido casi nada. Pues vaya. Quitamos las piezas grandes. Y el resto lo colamos. El fondo de ave es una elaboración básica de cocina y muy útil. Se puede usar para sopas, salsas, guisos y un sinfín de elaboraciones. O cualquier receta a la que añadiríais normalmente agua, podéis echarle fondo para que tenga muchísimo más sabor. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Hacednos caso y pasad de las pastillas de caldo. Veréis qué diferencia. ¡Me huela! ¡Quemao!